¡Feliz de la vida de tener a Ludmica Paleta! ¡Aquí, qué bárbara! Vas llegando, yo lo sé, corazón. ¡Ay, vengo llegando! No, no, yo ya sé. ¿Vamos a ir a ver a María Julia? Claro, claro. Y acá con Osvaldo Benavides, que es productor, es actor, es director, fue escritor, todo en esta novela, en esta película. Porque, déjame decirte por qué dije novela. Porque déjeme contarle que las historias de telenovelas tienen el poder de quedarse grabadas en nuestro corazón. Y hay algunas que, a pesar de los años, siguen tan vivas como el primer día, Osvaldo. ¿Ok? Y a mí nunca se me olvida. Tita y Nandito. Yo sé que te repatea que te diga Nandito. Yo sé. Me estoy poniendo rojo. No, cálmate, cálmate. Porque después, desde hace 30 años, ustedes robaron el corazón de todo México. Y a mí me encantaste. ¿Ok? Y tú no se diga. Y ahora yo les pregunto, híjole, qué padre que están con nosotros aquí, Ludmica Paleta y Osvaldo Benavides, quienes dieron vida a estos icónicos personajes. ¿Ok? Pero también compartieron créditos, ¿verdad? En otras telenovelas y en otras producciones. ¿Ok? Pero ya saben, ¿quién es esta hermosa? Yo siempre lo he dicho recio y querido. De frente y allá atrás en los camerinos. Es una dama hermosa. Gracias. No, no, ahí va. Deja que te agarre la cámara, mira. Elegante. Sota. Y aparte, muy, muy enamorada de la vida de su familia, de su esposo. Y junto a ella está Nandito. ¡Ay, no, no, no! Está Osvaldo Benavides, que es un talentoso actor que se ha embarcado en esta aventura de la producción con esta cinta que hoy es para medios de comunicación en Galerías Monterrey. Sí, tenemos una función hoy. El 7 de marzo para todo el público. Y esto promete, ¿qué promete esta cinta, Osvaldo? Qué gustazo tenerte. Qué placer. Gracias por la introducción. Oye, qué maravilla. No, no, pues para que veas que me informo de todo. Tú sí sabes. Oye, sí sé, pues si siempre te veo en las novelas, en películas, en todo. Oye, pues si tú la tenías ya peladita y en la boca, tranquilamente ser actor y te metes de productor y de escritor y de todo eso. Pues es que así era. Llevamos 12 años con este proyecto, Luz Vica y yo. Empezamos a pensar en este proyecto hace 12 años. 12 años. Y todo esto cociendo esa idea, esta gran producción, utilizando todo. Cocinándose a fuego lento. O sea, ¿quién planea su boda por 12 años? Queríamos que nos casaras, pero no nos alcanzó. Pues yo la mía la planeé en dos semanas y media. Y todo el mundo me decía, ¿está esperando bebé, licenciada? Sí, son triates. Y me casé a los 50, Osvaldo. Entonces, oye, entonces, 12 años planeando. 12 años. Para hacer es... La idea era hacer una película comercial mexicana como las que yo quiero ver en el cine. Una película comercial muy divertida, pero que tenga originalidad, que diga algo nuevo. Noche de bodas es una comedia romántica en la que estos dos se aman, se adoran, están hechos el uno para el otro, se van a casar, pero no han resuelto su pasado. No se han hecho responsables de sus errores. Oye, es que cuando dicen noche de bodas, antes de que llegaran, yo lo dije aquí, es un momento romántico, es inolvidable, es tantos novios que dejan la recepción para irse ya a su luna de miel a esa noche de bodas. Y aquí es otra cosa. Es que se encuentran con los exes. Ah, se apersonan. Se aparecen ahí en la boda, imagínate. ¿Pero cómo se aparecen? Tú invitaste a la tuya y tú a tuyo. Eso es lo que hay que ver en la película. Ah, hay que ver. Oye, y volver a trabajar. Y además, solo en el cine, María Julia, tienen que ir al cine porque si no, ya no la van a poder ver, no va a estar en las plataformas. No, no, no. El 7 de marzo todo el mundo ahí. En el cine, en toda la República Mexicana. Así que hagan sus citas, planeen ir con su familia, llévense a sus hijos, comprense. Es para todo público, es familiar. Sí, para los niños, digamos. Adolescentes para arriba. Chiquitos, chiquitos no. Pero de qué, 14, 15 años se va adelante. Sí. Oye, ¿y cómo fue volver a trabajar juntos? Padrísimo. Porque la amistad sigue, ¿verdad? Sí. Donde se encuentran y todo, ahí, oye. No, no es solo donde nos encontremos, hacemos que nos encontremos. Pues somos muy amigos desde hace muchísimos años. Qué bonito, qué bonito. Y aparte muy bonita pareja. Por eso es que planeamos esta película juntos. Bueno, y volvieron a sentir, Rubica, volvieron a sentir la misma química que como en las novelas. Claro. De veras. Por supuesto. Se conocen, o sea, es que hay compañeros. Si no los conocemos. No, yo tengo compañeros que cuando vienen aquí, que porque falta el cotitular, yo digo este, porque me entiende. Nomás de mirarlo, sabe cómo se tiene que ganchar con una servidora. Así ustedes en la actuación. Así mismito. Hay una complicidad entre nosotros en donde solo nos tenemos que ver para entendernos. Y se cansaron en alguna ocasión de que el público les siguiera llamando a ustedes como sus personajes, Nandito y Tita. No. Yo creo que claro está que estamos utilizando a esos personajes porque la gente nos conoce desde niños. Hemos crecido con toda una generación. Y hay una ilusión ahí de vernos juntos. Y por eso, de alguna forma, por eso existe esta historia. Se divirtieron. Aparte de hacer esta película. Muchísimo, porque además filmamos en la playa. Y entonces imagínate que terminábamos la grabación y nos empezábamos a desvestir corriendo hacia el mar y todos nos tirábamos al mar y cenábamos con nuestra familia. Estábamos ahí. Yo tenía a mis hijos cerca, en el hotel donde filmamos la película y nos estábamos quedando todos. Entonces imagínate la botana y la delicia. O sea, fue una convivencia padrísima. Fue divino. Tanto en la película como afuera de ella. Sí. Qué suave. Y eso se nota en la película porque se van a divertir. Se van a reír muchísimo. También les van a decir qué onda, qué onda. Van a sentir así, se van a identificar. Oye, yo no sé qué le faltó ayer a Osvaldo, que andaba en Expo, tu boda. ¿Qué andabas buscando? Andaba viendo a ver qué había. Andabas buscando. Sí, a ver, porque yo lo supe por los organizadores y qué bueno, pues ahí estaban todos los organizadores de bodas. Yo dije, le faltó algo al fraco. ¿Qué? ¿Qué andaba buscando este muchacho? Estaba planeando la noche de bodas. Estaba invitando a la gente porque hoy tenemos una función en donde vamos a presentarla. A las 8 de la noche en un cine de galerías. Exacto. Aquí en Monterrey es la primera vez que se va a ver la película en el mundo. Es el estreno mundial. Es una función especial para público. Tenemos, tenemos, mira, aquí tenemos unos regalitos que vamos a hacer contigo. Mira, bolitos, ojitos. Unos pases dobles. Mira, no, no, son cinco dobles. Cinco dobles. Cinco dobles. Mira, esto no es para la gente de medios de comunicación, pero se van a codear con todos los artistas y también con el elenco y con el medio de comunicación de nosotros. Ahí está. ¿A poco no es buenísimo eso? Buenísimo. Para que ya nos llamen, Osvaldo. Exacto. Ahí vamos a estar, vamos a presentar la película y que la gente la vea y empiece a hablar, pero tiene muchas sorpresas esta película. O sea, el tráiler y todo lo que estamos hablando. No se trata de lo que creen que se trata. Sí, no le estamos llegando. Ah, no es. ¿Por dónde yo iba? No, 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 no. Tiene sorpresas. Tiene sorpresas. Entonces ahí les encargamos a todos los que la vean hoy que guarden el secreto. Oye, ¿y cómo le hiciste? Tú no estás casado. No. Entonces, ¿cómo le hiciste? Para escribir, producirla, dirigirla. Todavía ella, ¿verdad? Pues felizmente casada, pero tú, ¿cómo, cómo? Pues por eso, ¿por qué le dio tiempo? ¿Por qué no estás casado? ¿Por qué así nomás así le pudo hacer? Oiga, ¿en alguna ocasión existió un sentimiento en ustedes de niños, de jóvenes? Claro, ¿cómo no? Yo crecí. Ay, mira, qué bonita pareja. ¿A poco no hacemos bonita pareja? Y tuve que escribir una película para poderle dar un gusto. Y se le hizo. Solo así. Se le hizo. Ay, cosa, Lúbica, tú te encuentras en un momento padrísimo. Padrísimo, sí. En el lado personal, como también en tu profesión que amas, que adoras y sobre todo que respetas. Y para que hayas escogido este papel en Noche de Bodas, no nada más es la amistad con Osvaldo Benavides, sino que tú dijiste que es muy buen argumento y me lo tiro, me lo aviento. Bueno, eso aparte. No, 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 pero te estoy diciendo... Hablando de la película. Híjole, es que yo de verdad... Te dejas, ¿eh? Es la confianza de la que hablábamos. Las confianzas. Oye, es que somos muy amigos hace muchos años. Así, así. Somos muy amigos hace muchos años. Fíjense qué dedo es. No vayan a pensar en otro. El wedding finger. Ok, ahí está. El wedding finger. Ahí está, exactamente. Somos muy amigos y tenemos ganas de trabajar juntos porque hay mucha complicidad y porque es un sueño compartido, porque además es su primer película como director, como productor. Tú lo conoces como actor y como amigo. Sí. Pero como director. Imagínate. ¿Por qué? Pues muy bien, muy profesional, muy todo en orden. Nos tenía el capitán del barco. Estaba a pilas y la verdad es que nos tuvo a todos maravillados con su talento, con su dirección. Tienen que ver la película para... Pero hay sorpresas. Hay sorpresas. Hay sorpresas. A mí me gusta ir al cine a que me sorprendan. Ah. Y la peli está pensada, Noche de Bodas está pensada para que eso suceda. ¿Me sorprendió lo que dijiste? Sí, yo también. Pues bueno, la peli está, Noche de Bodas está pensada para dar, no una sorpresa. Para que sea un espectáculo. Mira, la gente tiene que salir de su casa, tiene que invertir en un boleto, en lo que se compre para comer las palomitas, etc. El trayecto también se invierte. Yo creo que es importante, tremendo, horrible. Por eso vale la pena retribuirle a las personas que se van a meter al cine. A mí me encanta cuando eso sucede. Y con esa conciencia está hecho este espectáculo cinematográfico que solo va a suceder en el cine, que se llama Noche de Bodas. Es tu primera vez como productor. De película sí, o sea, de largometraje sí. Y como director y escritor de la película. Entonces hizo todo. ¿Por qué? Nada, yo te hice. He producido otras cosas. No, no, sí, pero... Es que juegas con esa mirada. No, no, es producir la primera vez que produces esta película. Un largometraje. Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto. ¿Qué le quieren decir al público que los está viendo a esta hora, a la 1.30? Que aparte de decirles si ya comieron o no, decirles lo que... Yo estoy muy llorando de estar aquí, la verdad. Ay, compañero, esa es mi palabra, compañero. Yo también, de tener esta belleza y a ti. Oye, ¿qué le dicen al público? Que vayan al cine, que no se la pueden perder, que... Oye, que el hecho de que sea pura prensa y puro medio de comunicación puede entrar todo tipo de público. No, pero hoy es para el público. Este es de público. También es público. Estados especiales, la prensa, esa ya sucedió. Ah, ya sucedió. Pero tú vas para esta, que esta es la divertida. Esta es la buena. No, no, la otra también, pues, pero esta es la del público. Y el 7 de marzo, nada más en cines, para que todo el mundo la vea. En toda la República Mexicana. Esto es recomendable para la gente que está pensando en casarse, ¿verdad? Sí, para la gente que le gusta pensar en el amor, en casarse, no casarse, porque se casa... Ay, aquí están las respuestas de la vida. Ya se las decidimos aquí, pueden verlas. No, no, es el mío, bebé. Y ahí ustedes decidirán si se quieren casar, si son felices. ¿A poco está así la película de que sales y dices no? Ya lo pensé. ¿Tú crees que deberían ir con la persona con la que se van a casar? Sí. O sea, proponemos que vayan con su pareja o su futura expareja, ustedes decidan. No, Osvaldo. Con la que piensan o que ya le dijeron, te quieres casar conmigo, como en uno de los cortos que pasó. Ahí, ¿te casas conmigo? Sí. Bueno, por eso. Esa sería la pareja. ¿A poco no está bien guapote? Está muy guapo. ¿Verdad? Se mantiene muy bien. Oye, y para todas las chicas que opinan lo mismo, no se lo pierdan, porque en la peli se ve espectacular. Salimos encuerados los dos. No es cierto, no, es para toda la familia. Conozco a los dicas y ya dicen, no, no, pero tú qué, no te quedas atrás, qué belleza de mujer. Sí, por Dios. Al natural, ahí hay caco de ojo para todo. Hermosas. Bueno, pero aparte de ustedes, ¿quién más está en el elenco? Claro, está Fernando Rebeil, Marcela Guirado, Ricardo Polanco, Daniel Tobar, Verónica Langer, Tony Marcín, Eugenio Montesoro. Somos muchos y muchas contando esta historia de amor de personajes que están enredados consigo y con sus almas y sus sentimientos. Y el final está bonito. El final es muy bonito, sí. Ah, qué bueno. O sea, sí salen con un amorcito en el corazón. Claro, al final el amor triunfa. Sí, sí, como siempre. Es una comedia romántica. Ay, qué cosa. Sí, pero hay que ver cómo triunfa. Y a las ocho de la noche allí con ustedes. Explosivo final, les prometemos cosas grandes. Pirotecnia. ¿Cuánto tiempo? Ok, 12 años en este plan entre tú y Ludvica. Ok, pero ¿cuánto se llevó el rodaje? Seis semanas en la hermosa Bahía de Tangolunda en Huatulco. Ay, cosa. Bien tranquilo, bien bonito. Padrísimo, lo pasamos increíble, sí. Y entonces, frente, ¿para qué van? Aquí, aquí con nosotros. Aquí es la onda. Y de mí te acuerdas, los voy a ir a saludar y vas a ver el gentío. Galerías Monterrey se va a quedar así con la boca abierta de ver tanta gente. Qué linda, gracias. Qué emoción, qué nervios, qué rico, qué padre. Oye, Ludvica, que la gente nos llame a este número, ¿para qué? Por su boleto, para que se inscriban para este boleto doble. Ahí los esperamos y los saludamos en el CIME. A ver, dime el número. Al 81-8880-6688, cómo no, llamen y aparten sus boletos. Eso. Llame, llame. Cuando me vaya de vacaciones, ella puede venir, ¿verdad? ¿Feliz? Aquí feliz de la vida. ¿Tú crees que no? Y luego decir, se queda en Telediario Mediodía, Ludvica Paleta. ¡Feliz! Yo también vería con las dos. Sí, porque aquí es un varón y una mujer. Ah, yo le entro. Tú le entras. Le entramos juntos. ¿Vale? Telediario Mediodía, vamos al corte. Telediario Mediodía, vamos al corte. ¡Ah! ¡Los amo! ¡Los amores! ¡Gracias!